Hola amigos de Scenery Planet, llevábamos ya algún tiempo sin aventurarnos por las zonas de guerra del 41º milenio, así que en esta ocasión hemos vuelto a surcar la disformidad para presentaros esta estupenda mesa de juego de temática invernal. Este original conjunto nos ofrece unas posibilidades muy interesantes tanto a nivel jugable como estéticamente. A lo largo de este reportaje vamos a comentar todos los pormenores de este proyecto para que no os perdáis ningún detalle, así que si os parece vamos a verlo en profundidad. Hoy vamos a comenzar con el plato fuerte del proyecto, que es este módulo escénico especial de fortificaciones. Este módulo se ha diseñado para ser utilizado de manera permanente como expositor de una colección de miniaturas, aunque sus medidas estándar de 1,20 x 60 nos van a permitir además añadirlo a nuestra mesa de juego para recrear los asaltos más despiadados o las defensas más heroicas como veremos más adelante. Las directrices del cliente para este proyecto eran representar una zona fortificada imperial al pie de una ladera rocosa protegiendo el acceso a una instalación subterránea construida dentro de la montaña, haciéndolo de tal manera que permitiese exponer con cierta coherencia y de manera vistosa su colección completa de miniaturas. Como podéis ver hemos optado por enmarcar todo el conjunto entre formaciones rocosas para reforzar la sensación de que está situado al pie de una escarpadura realmente importante. La mayor de ellas representa la falda de la montaña y alcanza una altura de más de 30 centímetros en su parte superior. Al inicio del módulo tenemos una franja de terreno despejado para equilibrar visualmente el conjunto y que resulta ideal para exponer esas miniaturas que estéticamente no funcionarían bien si las colocásemos en el interior de las líneas defensivas como pueden ser bestias, caballería, etc. En la parte posterior las construcciones dan paso a elementos naturales, terreno nevado, coníferas, etc. que visualmente actúan como fondo y nos ayudan a contextualizar la escena. La línea de fortificaciones se extiende prácticamente a lo largo de todo el módulo con tramos de muro defensivo situados en diferentes alturas y con búnker de diseño hexagonal intercalados en diferentes posiciones. Hemos optado por una distribución asimétrica de los elementos para que todos los espacios sean diferentes y ayuden a realzar las miniaturas que se expongan en cada uno de ellos. Todos los elementos de fortificación han sido como siempre construidos en tablero de M de diferentes grosores para garantizar una resistencia y una longevidad máximas. Las formaciones rocosas han sido modeladas a mano y recubiertas posteriormente con varias capas de resina para conseguir una terminación también súper resistente. A la hora de pintar hemos procurado mantener una paleta de colores claramente diferenciada para cada grupo de elementos. En las construcciones hemos optado por un tono de hormigón realista que combina de una manera muy efectiva tanto con los tonos metálicos de las vigas de refuerzo como con los efectos de ambientación y desgaste que hemos aplicado posteriormente. Suciedad, marcas de agua que arrastran el óxido desde las partes metálicas etcétera. Hemos rematado el trabajo de pintura representando una cantidad moderada de daños de combate a las estructuras por lo que todos los elementos presentan desperfectos, impactos de munición de diversos calibres y partes quemadas o ennegrecidas por las explosiones y el humo. Para las rocas hemos preferido utilizar una gama más clásica de colores fríos que ayudan a realzar la temática invernal del conjunto mientras que para el terreno hemos optado por tonos marrones más bien apagados buscando un contraste sencillo pero eficaz con los parches de nieve. Como estamos viendo encontramos nieve acumulada por todas partes tanto las formaciones rocosas como las estructuras defensivas los árboles etcétera. En esta ocasión el objetivo ha sido representar un entorno nórdico moderadamente invernal manteniendo visibles zonas de tierra a petición del cliente para mantener un contraste interesante en el conjunto pero por supuesto podemos ofrecer acabados diferentes más o menos nevados en función de las preferencias personales de cada cliente en particular. Vamos a hablar más detenidamente de las fortificaciones mientras las vemos con planos cortos como siempre utilizando algunas miniaturas para que tengáis una referencia adecuada de escala en todo momento. En la parte delantera de la línea defensiva tenemos una plataforma amplia para colocar las escuadras más numerosas y las miniaturas con peanas especialmente grandes protegida con los correspondientes muros perimetrales que ofrecen cobertura. Tras esta plataforma tenemos muros inclinados que ofrecen protección a las terrazas del siguiente nivel. Estas zonas más elevadas tienen diferentes formas y tamaños y están situadas a diferentes alturas para sugerir que la construcción se ha realizado tomando como base la forma original del terreno y en todos los casos los parapetos tienen las alturas adecuadas para proporcionar cobertura eficazmente a nuestras tropas. Las diferentes áreas están conectadas entre sí mediante sus correspondientes tramos de escalera o peldaños para dar continuidad al trazado y comunican con los bunkers mediante accesos en diferentes puntos de manera que las miniaturas pueden circular sin problemas a través de todas las zonas. Los tejados de todos los bunkers son extraíbles y en su interior tenemos espacio para poder colocar un buen número de miniaturas cómodamente. Encontramos múltiples puntos de disparo para garantizar que las miniaturas del interior van a contar con las líneas de visión adecuadas durante la defensa del emplazamiento. En la zona principal del módulo encontramos la compuerta de acceso a la instalación subterránea. Hemos construido un acceso de tamaño considerable para sugerir que permite el paso incluso de los vehículos más pesados. Frente a la puerta tenemos la plataforma más espaciosa del conjunto para facilitar la entrada y salida de las tropas. Esta plataforma está reforzada con muros que dan cobertura a las minis y cuenta con la protección adicional de los dos bunkers que flanquean la puerta situados de manera que los tiradores pueden crear una zona de exterminio para guardar la entrada si el enemigo se acerca demasiado. La salida de este bunker nos lleva a través de una zona de escaleras que permiten acceder a las posiciones defensivas situadas directamente encima de la puerta donde de nuevo tenemos espacio para colocar tiradores etcétera. La compuerta incluye un característico diseño de cabezas de lobo a petición del cliente y como podéis ver hemos añadido algunos efectos de iluminación en azules eléctricos para que resalte aún más en el conjunto. Hemos hecho hincapié en que el tamaño del acceso sugiere que permite el paso de vehículos pesados en que a continuación tenemos una plataforma bastante espaciosa que se conecta con el nivel del suelo mediante esta rampa que tiene también una anchura bastante interesante. Así que como seguro que ya os estáis imaginando esta compuerta puede retirarse revelando el inicio del túnel de entrada a la instalación que es suficientemente espacioso como para problemas incluso los vehículos de gran tamaño como este. Este original detalle nos ofrece unas interesantes posibilidades narrativas a la hora de jugar si no tenemos miedo de usar nuestra imaginación claro. Por ejemplo nuestras reservas podrían llegar desde otras zonas de la instalación a través de este punto en lugar de aparecer por los lugares habituales. También podríamos mantener en el interior unidades o vehículos durante el despliegue quizás incluso en secreto para movilizarlos por sorpresa en el momento oportuno. Por otra parte si el enemigo consigue inutilizarla con puerta podría anular la llegada de nuestros refuerzos o tal vez su objetivo consista precisamente en atravesarla con suficientes tropas como para comprometer la seguridad de la instalación. Ya sabéis que en Scenery Planet siempre tratamos de exprimir al máximo las posibilidades narrativas de la escenografía y nos encanta incluir este tipo de detalles especiales que junto con vuestros escenarios y reglas de la casa hacen que cada partida sea algo verdaderamente único y memorable. Inicialmente este encargo iba a incluir únicamente la zona de exposición pero sobre la marcha el cliente decidió llegar aún más lejos ampliándolo con módulos adicionales que y una colección de escenografía auxiliar que enseguida vamos a ver más de cerca. Estos módulos tienen unas dimensiones de 1,20 x 60 igual que el expositor e incorporan nuestro sistema de sujeción habitual de ranura y lengüeta que permite que una vez anclados los módulos no se desplacen involuntariamente durante la partida. Para conectar estos módulos con el expositor simplemente tenemos que retirar este embellecedor vamos a dejarlo por aquí que oculta la ranura en la que vamos a insertar el siguiente módulo al hacerlo vemos cómo encajan perfectamente y los acabados tienen una continuidad adecuada parches de nieve colores del terreno etcétera. Vamos a colocar este otro para ver la mesa completa que también encaja adecuadamente con estos tres módulos podemos montar una mesa de 1,80 x 1,20 para partidas estándar o bien una mesa más pequeña de 1,20 x 1,20 para partidas especiales, juegos de escaramuzas etcétera. Podríamos optar por utilizar los dos módulos lisos y completarlos con escenografía auxiliar o bien utilizar el módulo de fortificaciones y uno de los módulos lisos para recrear partidas especiales más centradas en el asedio a la fortificación etcétera. Para completar la colección hemos preparado un set de elementos auxiliares móviles que nos van a permitir representar el entorno natural que se extiende ante la línea de fortificaciones. Por una parte tenemos bases de bosque de coníferas con variedad de formas y tamaños en este caso hemos preparado 10 diferentes como siempre fabricadas en DM para que puedan ser finas pero súper resistentes que incluyen árboles nevados de diferentes alturas rocas etcétera. Estas bases pueden colocarse en diferentes posiciones para obstaculizar líneas de visión o completar espacios en la mesa o agruparse para formar zonas de bosque más denso que durante nuestras partidas podrían considerarse como zonas de terreno difícil impasable etcétera. Vamos a colocar algunas como ejemplo para que veáis las posibilidades podemos agruparlas tanto como queramos para recrear zonas de bosque realmente salvaje. Por otra parte tenemos elementos similares pero más grandes que incluyen formaciones rocosas de gran tamaño en este caso hemos preparado 4 para terminar la colección con tamaños interesantes para proporcionar cobertura a nuestros vehículos o miniaturas más voluminosas etcétera. Voy colocando algunas de estas por aquí y enseguida vemos cómo queda terminado. Al combinar todos los elementos podemos recrear un atractivo campo de batalla invernal y el resultado final como podéis ver con las tropas ya desplegadas es realmente sensacional. El módulo especial de fortificaciones no sólo va a tener un gran protagonismo y un gran impacto narrativo en nuestras partidas también nos va a permitir exponer nuestra colección de miniaturas de manera espectacular y además nos va a servir como fondo profesional a la hora de fotografiar nuestra colección por ejemplo para compartir nuestros últimos trabajos de pintura en foros ilustrar con imágenes el trasfondo que hayamos escrito para nuestro ejército etcétera. Estas son solamente algunas de las posibilidades que en Scenery Planez ponemos a vuestro alcance como ya sabéis abordamos cada proyecto de una manera completamente personalizada desarrollándolo según vuestras especificaciones para que podáis disfrutar de vuestros juegos favoritos con la escenografía que realmente se merecen vuestras miniaturas. No importa qué temática, ambientación o diseño tengáis en mente para vuestra colección de escenografía si podéis imaginarlo en Scenery Planez podemos construirlo para vosotros. En nuestra página web vais a encontrar la galería fotográfica completa de este y otros proyectos muy interesantes así como información adicional. Recordad que para no perderos ninguno de nuestros trabajos podéis seguirnos también en Facebook, no olvidéis hacer clic en me gusta cuando nos visitéis. Y esto ha sido todo por hoy amigos de Scenery Planez, como siempre esperamos que hayáis disfrutado con este reportaje y hasta la próxima.